Irán en Venezuela Mahan Air Mahan Air es una aerolínea iraní que desde hace aproximadamente 10 años está bajo el radar de las investigaciones no solo por parte de los Estados Unidos sino también de países como Alemania o Francia por ser un apéndice operativo de la CGRI o Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica la CGRI hasta el momento de su fallecimiento estaba bajo el mando de Coasen Solainami esta aerolínea también está vinculada con la movilización de fuerzas Qut perteneciente a la CGRI desde y hacia Siria para operaciones militares también están vinculados con la movilización de bienes y armas secretas de Hezbollah pues bien, esta aerolínea desde el 22 de abril al 8 de mayo ha realizado 17 vuelos a Venezuela la mayoría de ellos terminaron en Paraguaná con la excusa que harían reparaciones en el tema petrolero pero no es así lo que se están haciendo es creando un centro de operaciones en el Cabo San Román todo esto para monitorear todas las comunicaciones al norte de Venezuela comunicaciones aéreas o marítimas de hecho hay un comentario importante de un oficial iraní que manifestó que nunca se imaginó que iba a estar tan cerca de las costas de los Estados Unidos como lo estaba en ese momento a esto tenemos que sumarle la movilización de 5 busques que eventualmente llegarán a Venezuela con gasolina realmente llevarán gasolina esto definitivamente lo que deja claro es que el régimen no tiene la menor intención por resolver los problemas de electricidad del país o por resolver los problemas del agua y en consecuencia pues tampoco los problemas de alimentación ni siquiera de gasolina mucho menos se preocupa o se ocupa de ver cómo hacer para que el 5.1 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar el país porque no tuvieron otra opción puedan regresar a sus hogares el régimen lo único que le interesa es permanecer en el poder y si para eso tiene que aliarse con los peores criminales del mundo lo harán esto es un llamado a alerta extremadamente importante no solamente para Sudamérica sino para el resto del mundo